Desde ayer, antes de ayer, hablando permanentemente de este flagelo que estamos soportando. Desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, yo recorro, amo Rosario, la amo profundamente, es una de las ciudades más bonitas de la Argentina, con gente maravillosa, que tiene una actividad económica impresionante, una vida social impresionante, pero que está atravesando en algunos sectores problemas muy serios. Y ya se ha llegado a un punto límite, ¿no? A un punto límite. Lo que han vivido, imagínate, los familiares de este playero, de los choferes, atacados de esta manera tan brutal. Estamos comunicados con Alejandro de Palma, es dueño de la estación de servicio atacada, dueño de esa estación donde vos ves que esta basura, para decirlo así literalmente, entra armado, se acerca a este pobre muchacho y lo mata sin mediar palabra. Y es terrible. O sea, creo que es una imagen bisagra en la historia argentina, sin lugar a dudas por lo que significa. Pero a pesar del dolor, de la angustia que se ha ido adelante, ¿y cómo se sigue adelante? Por eso lo tenemos en línea, Alejandro de Palma, para pensar un poquito juntos esta situación. Alejandro, gracias por estar allí, a pesar de estar viviendo este momento tan difícil. Gustavo Tubio, todo el equipo de La Trinchera, te saluda. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Raúl? Alejandro, esta es la primera pregunta que sale sola, ¿no? ¿Cómo seguir adelante? Bueno, digamos, mira, la respuesta es que no hay otra alternativa. La verdad que yo tengo, mira, en esta situación yo tengo unos cuantos chicos con parte médico justificada, ¿no es cierto? Por el desastre. Por la crisis emocional. La crisis, por eso. Pero bueno, hay que seguir adelante. Yo no voy a cerrar la estación, no voy a dejar sin trabajo a la gente, la gente no le va a quedar otra que seguir trabajando. Lo que yo te estoy diciendo es lo mismo que pasa, por ejemplo, en la línea del colectivo del colectivero que mataron el día anterior, y el día anterior mataron a dos taxistas y los taxistas siguen laburando igual, con miedo, estresado, no tienen a quién ponerle un certificado médico, pero igual tienen que ir. Es decir, seguimos con todo. El laburante tiene el mismo problema. El día que a vos te asaltan, Gustavo, cuando vas a la radio, al otro día tenés que volver a la radio. No hay otra alternativa, ¿viste? ¿Notás algún cambio, por ejemplo, ahí en tu zona, no sé, en la estación? ¿Te pusieron seguridad? ¿Algo? Mirá, sí, lo que... ¿Te repalan de alguna manera para hacer un poco más fácil ese momento? Digamos, se ve más presencia policial, no nos pusieron un móvil, digamos, fijo. Se ve más presencia policial, pero te vuelvo a repetir esto, yo simplemente tengo que recordar que hace muchos años atrás, cuando también fue noticia el tema, digamos, de la inseguridad en Rosario, en la época de Berni, habían hecho estos operativos de saturación, que les dicen. Yo hasta me había olvidado el nombre de ese. Pero eso es una coyuntura, es como si vos tenés cáncer y te tomás un paracetamol, te va a bajar el síntoma, te va a reducir, digamos, el impacto del síntoma, pero no te va a resolver el problema de fondo. El problema de fondo sí es sin resolverse, porque no es un problema que se va a resolver en cinco minutos, así como no se creó en cinco minutos, esto viene de años, digamos, de desmanejo, lo único que espero que es esta situación que es atípica, este basta que dijo la sociedad, fíjate, caserolazos, padros, ayer la ciudad de Rosario estuvo totalmente parada, no hubo ni colectivos, no hubo taxis, no hubo escuelas, no hubo recolección de residuos, la gente no hizo nada. Bueno, esto está hablando de un hartazgo generalizado, y espero que, digamos, que esta vez, digamos, tengan el tino de contratar a gente seria, seria, que sepa algo de seguridad, y que no pongan a más amigos, ni militantes políticos, que se dejen de padear con eso, y que pongan tipos serios, que sepan del tema, que trajen una estrategia, y que la lleven adelante, porque si no, no vamos a resolver nada. Sí, Alejandro, ahí lo tenemos a Raúl Lovásquez, Raúl, ¿estás para hacer la pregunta? No, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, perdón, habíamos salido un segundo del aire, sin querer, Alejandro, te quería consultar en principio, esta cuestión de que parece, bueno, que está claro de una vez que estamos en una guerra, que ya empezamos a perder desde hace mucho tiempo, yo creo que la ciudadanía viene perdiendo desde hace mucho, uno ve a Rosario, ve a una Rosario maravillosa, pero que sangra, y siente que están usando a la gente como carne de cañón, viste, en medio de esta guerra, y la pregunta tiene que ver, a partir de este basta, se han sucedido un par de cuestiones, que seguramente habrá, sin duda, seguido por la tele, ¿tenés confianza, tenés algún nivel de optimismo, respecto de lo que pueda venir? No. 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 Por supuesto que no. Si fijate cómo estamos, fijate la curva de degradación de la seguridad, vos lo estás diciendo, que vos ves simplemente que todo esto se resume en, no sé, llevar a los militares, en dar medidas, cosas que ya hicieron, y si vos analizás cómo siguió adelante la curva de inseguridad, siguió evolucionando negativamente, de manera tal que, si vos no sos un militante político, estás tenés, y sos un observador más o menos objetivo, tenés que llegar a la conclusión de que esto, digamos, sin un plan, sin un estratégico, los mismos tipos, no vas a poder resolver ningún problema. No lo resolviste hasta ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué va a pasar? Alejandro, quiero ir a lo personal, te entiendo en lo económico, vos tenés una empresa, te costó muchísimo, me imagino, montar esa estación de servicio, necesitas seguir trabajando, necesitas seguir dándole trabajo a todos tus empleados, en estos lugares se conforma no solo un equipo de trabajo, sino que muchísimas veces, y seguramente ahí también, una suerte de familia, hay gente que trabaja hace muchos años, contame a nivel personal, en tu casa, no sé si estás casado, pero digo, tu pareja, tus hijos, ¿cómo lo estás viviendo a nivel personal? Me decías, muchos de mis empleados están con carpeta psiquiátrica, pero vos también seguramente estás muy golpeado, ¿cómo se vive esto en lo interno? Mirá, yo te digo esto simplemente, me parece que yo, espero que no lo tomes a más gusto, pero el empresario PIN argentino, vive con el corazón en la boca, o sea, vos vives con un nivel de, y de lío, entendés que esto, por supuesto, que te suma mucho, pero está acostumbrado a convivir, está con una úlcera, ¿viste? No tenés forma de resolver ningún problema, te persigue la municipalidad medio ambiente, la provincia, la FID, está, nadie te da una mano, el sindicato, el ministerio del trabajo, todo el mundo en contra tuyo, bueno, esto es otro impacto negativo más, ya estamos acostumbrados a esto, en algún momento sería bueno que lo empiecen a cambiar, tampoco soy optimista, ¿viste? Usted vea que no soy muy optimista. No, no, pero te entiendo y justamente por ahí va la pregunta, o sea, vos fíjate, el que produce, el que trabaja, el que se la juega económicamente en un país en crisis, le da laburo a la gente, tiene respaldo, ¿viste? No tiene respaldo, casi que te diría, no tiene respaldo, un enemigo perseguido, te buscan hasta el último numerito. Gustavo, a ver, vamos a poner esto en contexto, esto es el último eslabón de una cadena, mataron primero a dos taxistas, a un colectivero, y después llevaron adelante una acción como para que sea más visible, evidentemente, y terminaron generando esto, pero, esto hubiera sido posible, digamos, de prever, pero es lógico, mataste a dos taxistas, un colectivero y después tenía que esperar otra muerte más, y nosotros tenemos que esperar que esto cambie, pero vos, en serio me lo estás diciendo, para eso es una pregunta bastante obvio que no va a cambiar, si no le interesa. ¿Vos te acordás que hace un tiempo atrás estaba de moda, activizar, tirar tiros, ametrallar a las estaciones de servicio? Sí, claro. ¿Vos te enteraste de que hayan puesto, vos te enteraste de que hayan puesto guardia para evitar el... Nada, no le importó nada. Bueno, todo ese no me importa nada, dejo que todo evolucione y que siga adelante, termina, digamos, es una acción, ¿está?, cuya resultante es lo que estamos viendo ahora, ¿está?, un desastre total, ¿está?, que es muy difícil de resolver, que alguien se tiene que hacer cargo, que alguien se va a enojar porque dice, la gente le va a decir yo no te creo más nada, mostrame el resultado positivo, o sea, no tener repodido diciéndome que va a arreglar las cosas, y me decía el listado de las cosas que va a hacer, mirá flaco, no hagas nada, no me digas lo que va a hacer, hacelo, no me digas más nada de lo que va a hacer, hacelo, y que dé el resultado positivo, ¿entendés?, porque ya estamos podridos de esto, de escuchar que van a hacer esto, van a hacer lo otro, hacen las mismas cosas. Lo mismo decíamos. Vos sabés que te escucho, te escucho Alejandro, no solo te comprendo, sino que al mismo tiempo, estoy pensando también que, tu rubro, digo, las estaciones de servicio, me imagino que debe ser uno de los pocos comercios que están abiertos por la noche, digo, y por la madrugada, me imagino que habrás vivido vos o compañeros algunos episodios seguramente de inseguridad, y te parece, seguramente parece medio extraño que esa misma policía que no sabe defenderlo de problema común de inseguridad, se lance ahora una suerte de guerra contra el narcotráfico, ¿no? Claro, mira, yo te tengo que decir una cosa, respecto al último tema de que hay una guerra contra el narcotráfico, alguien dice que hay una guerra contra el narcotráfico, espero que haya hecho bien el cálculo, porque nadie se pelea con un tipo que sabe que vas a perder, o sea, si vos vas a la guerra sin ejército, vas a perder la guerra, sería una boludez, disculpame la expresión. Ahora, volviendo al otro tema, las estaciones de servicio no tienen forma de cerrar, no es que están abiertas porque les gustan, imagínate una extracción de servicio cerrada, viene un tipo drogado, prende fuego y explota una manzana entera, ¿te das cuenta? Siempre tiene que haber gente en las estaciones de servicio, estamos imposibilitados de cerrar, ¿está? O podés cerrar, dejar de vender, pero gente adentro, cuidando, tiene que haber, ¿está? Entonces, esto, que podría ser un beneficio para un político inteligente, decir, bueno, mirá, tengo un tipo que está obligado a abrir, que da estaduita de su bolsillo, que pone luz, cámara, filmación, la gente que necesita tomarse un colectivo, un remis, paran ahí, esperando que llegue el colectivo, evitando lo difícil de la noche, cada vez más difícil de la noche, les pongo un policía, los cuido, no, pero, ¿sabés qué? Los mandan a dormir a los policías, y entonces, ¿qué tenés? Y tenés el descontrol, en todos los ámbitos, porque en el interior del país, y en Capital Federal también, no sé, fuera del centro, los únicos negocios abiertos a la noche, a la madrugada, son las estaciones de servicio, la verdad es esa, entonces, si vos no podés resolver el tema de la seguridad, de un puñado de comercio, y loco, dedicate a otra cosa, capaz que, en una de esas te gusta la poesía, y te dedicas a escribir poesía, pero no digas que sos un experto en seguridad, porque no lo sos, ¿viste? Alejandro, te dejamos seguir trabajando, te agradecemos enormemente esta charla, y tenés razón, nada más que esto, tenés toda la razón del mundo, y te entendemos, y ojalá, ojalá, porque uno desea, porque si no, la salida está en esa isa, hermano, pero uno desea que la situación mejore, por nuestros hijos, por nuestros nietos, ojalá, Dios quiera, ojalá lo podamos ver, o por lo menos lo vean ellos. Gracias, Gustavo. Un abrazo, Alejandro Di Palma, el dueño de la estación de servicio atacada, en Rosario, varias cosas interesantes, dejar de echarle con Alejandro, una de ellas es, es una estupidez, confesar políticamente, que estamos en guerra, si no vas a ir, a enfrentar, al enemigo, sin el ejército, es la voz de la gente, o sea, a ver, ¿se entiende lo que estamos diciendo? Sí, ¿Con qué vas a enfrentar? ¿Con la policía, con un chaleco de bala, que son de Tragopol, ¿con qué le vas a enfrentar? Sí, ¿eh? Responde a lo que... Con los patrilleros todos rotos y picados, claro. ¿Con eso vas a enfrentar? Responde a lo que hablamos bastante. ¿Vas a enfrentar? O tenés que, si vas a una guerra, te declara la guerra, vos decís, sí, acepto, tenés que ir con todo lo que tenés. Sí, sí. Porque es una guerra. No es un problema puntual. No es una cosa de un loquito. Y no estamos buscando un loquito, un loquito que quizás drogado, quemado por la droga en su cabeza, entró, agarró un arma y mató a un pobre pibe que estaba atendiendo una tación de servicio. Es parte de un plan sistemático de terror. Es parte de un plan sistemático de terror. Las bandas narcos mandan a esta gente a matar a cualquiera para dejar mensajes con relación a los que están adentro de las cárceles. Insisto, con esto ya lo sabemos. Son un grupo organizado y además es el enemigo más difícil de combatir cuando vos no sabés dónde está. No te vas a enfrentar con tipos con uniformes rojos. No, tal cual. Tal cual. Y encima sabés... Te están esperando en caseros. Claro. A la gran batalla. No, no. Están camuflados. Tal cual. Entonces tenés que entrar como corresponde. Y lo poco que sabés te demuestra que tienen más poder que vos, más estructuras. Bueno, lo que hablábamos antes, que están mucho más organizados que vos, con lo cual empezás la batalla dos dobles abajo, viste. Sin duda.